Hace apenas unos días que se conoció la ruptura de los jóvenes actores, Mario Casas y María Valverde, y desde entonces se han oído todo tipo de rumores. Sin embargo, ahora ha salido a la luz el que podría ser el verdadero motivo de esta inesperada separación. Se trata de Berta Vázquez, una joven actriz por la que Casas podría haber abandonado a Valverde. Ambos se conocieron rodando la última película protagonizada por Mario Casas, Palmeras en la nieve, en la isla de Gran Canaria. En la película ella interpreta a una enfermera que se enamora de Kilian, el personaje de Mario Casas. Al parecer, este bonito romance podría haber pasado de la ficción a la realidad. De Berta Vázquez se conoce poco, más allá de que nació en Ucrania, aunque sus padres son de Kenia y llevan tiempo viviendo en España. Además, la joven se habría presentado al casting de La Voz, el Talent Shop de Telecinco. En cuanto a María Valverde, que se encuentra en un buen momento profesional con el reciente estreno de la serie Hermanos, confirmó hace unos días a través de las redes sociales lo que ya era un secreto a voces. Lo confirmo, nos hemos separado y ya está. Me encuentro muy bien, super feliz, expreso. Gracias. 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 Gracias.